No puedes pasar más allí, ¿vale? Hola, los dos al mismo sitio, sí señor Mira que hay bobinas, ¿eh? Esperamos, ¿qué haces aquí? Aquí está Vale, no os disparéis, no, no, quitos Te has pasado, te has pasado Vete para atrás, vuelve para atrás, ¿vale? Venga Venga, ahí mismo Vale, por chupete, por seguro Detrás de la red Levanta la mano, levanta la mano Eso es Está eliminado, ¿eh? A este no puedes venir, ¿eh? Puedes ir al de arriba, pero a este no, ¿vale? No tienes bolas, algún gris no tiene bolas Venga, salid El que no tenga bolas, que salga Venga, chupete y seguro Los que salís Mueve, mueve, a ver Vale, otro sin bolas, ¿eh? No le deis Va a salir un gris Sal, 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 sal Pon, levanta la mano Venga No te levantes la máscara Vamos, maricón, muérete ¿Estás dado? No, no Sigue, 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 sigue Venga, que estáis un montón Estás sin bolas, ¿eh? Para, para, para Estás sin bolas Que no estás disparando bolas Parar un poco, parar Poner chupetes, poner seguros Un segundo, ¿vale? Estás sin bolas Venga, pon chupete, pon seguro Detrás de la red Vais a pasar un azul aquí, ¿vale? Raúl, pasa tú igual, sí Que tiene, o tenías más bolas Bueno, creo que ahora ya Te quedan dos o así A ver, mover Vas a pasar tú, ¿vale? Tú pasa para allí Y vosotros contra él, ¿vale? Te quedan dos tiros, Raúl Vale, pues estará dentro de... Venga, hasta terminar, ¿vale? Ponte aquí ¿Ya? Sí Esta no tiene No, por eso Venga Sal hacia la red Máscara, ¿eh? Bájate la máscara Máscaras bajadas Quitar chupetes Quitar seguros ¡Ya! Venga, vamos Moveros un poco de sitio Bueno, a la de tres Os tenéis que mover de sitio Una Dos Y tres Vamos, moveros Eso es Muy bien Gracias 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 Gracias